Después de ganar siete goles por cero, Devisi y Tirapuato está listo para verse las caras ante Aguacateros de Uruapan, partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Premier. Los terceros llegan con buenos bríos después de ganar ante Dongu y regresar al estadio Sergio León Chávez para disputar su primer encuentro en casa, ya que en la jornada 15 quedó suspendido el encuentro ante Coautla en el inmueble. En esta segunda vuelta tienen un empate y una victoria con un partido pendiente. Los dirigidos por Javier San Román se encuentran en la cuarta posición de la clasificación con 31 puntos. Por su parte, Aguacateros se encuentra en el lugar 15 con 20 unidades con seis ganados, un empate y seis descalabros. Destacar que la trinca ahora es la mejor ofensiva del torneo con 36 goles a favor. Encuentro que se disputará este viernes en punto de las 15 horas y que podrá disfrutar a través de la pantalla de TV4 por el canal 4.1. Destacar que la trinca ahora es la mejor ofensiva del torneo.